Javier Pasquier, presidente de FECODESA, afirma que si en estos últimos meses del invierno deja de llover, la floración de algunos cultivos como frijoles podrían dañarse. La lluvia para el ciclo de postrera, si se retira la lluvia puede afectar la floración del frijol, pero hasta el momento no hemos visto que vaya a presentarse esa tendencia. Y esto es más que todo en la zona seca, porque en la zona húmeda está normal, el comportamiento de la lluvia es bueno y el cultivo principal de este ciclo es el frijol. Ya arroz, maíz y sorgo, eso han ido saliendo y no tienen tanto problema como en el caso del frijol. Pasquier agregó que para esta fecha sale la producción de maíz y la estimación es de 6 millones y medio de quintales, del total de 9 millones 100 mil que se produce en el país. También sale un poco de sorgo blanco, de 360 mil quintales y bueno ya el frijol que salió, que anduvo por alrededor de un millón de 400 mil quintales para el ciclo de primera. La producción es estable y uno lo puede ver a través de los precios de estos productos. Actualmente al productor se le está pagando alrededor de 800 córdobas el precio del maíz y el precio del sorgo. Esto depende de la zona, porque si la zona es más alejada de las carreteras y eso, el precio es menor. Y bueno, aquí en los mercados, en el caso del frijol le están pagando 1.100, 1.200 córdobas al productor. Y en los mercados por quintales lo encontramos a 1.500 córdobas. Y ya por libra pues puede andar por 17 córdobas la libra. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!